Para convertir a fracción primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto y si no está el punto los ceros de este lado no valen nada o sea queda 42. Abajo siempre primero un 1, después del punto acá se ven 3 números así que acá 3 ceros o sea la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros abajo. ¿Se podrá simplificar? Sí, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2 y eso se sabe porque terminan en cifra par. Arriba entre 2, 21 y abajo entre 2, 500. 21 y 500 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo por eso ahí termina. ¡Y listo!